El inicio del segundo tiempo entre Barrio Alegre y Atlético, cambio de cancha. Recordemos que son tres tiempos de siete minutos. Quitó bien la jugadora de Barrio. Barrio, domina Barrio, ingresa al área, si puede resolver, es para Barrio, que ha tenido ya infinidad de córners cortos. Está la posibilidad de Barrio Alegre con este córner corto. Hacia adentro, la recepción. Nuevamente, es en favor de Barrio. A ver si puede desnivelar Barrio. Ha sido superior a su rival. La recepción, buen dominio. Va a ingresar perfecto el bloqueo de las jugadoras de Atlético, pero la presión continúa en favor de Barrio Alegre. Hacia adentro, es para Atlético, cero a cero. Se viene Barrio. Se viene Barrio. Ha sido superior, el equipo local. Tiene ahora nuevamente un córner corto. Cero a cero. Tres minutos ya del segundo tiempo. La recepción. Hacia adentro. El bloqueo con Araujo. Saca la bocha. Recupera Barrio. Que es superior. Hacia adentro. A ver si puede llegar a esta acción. Ahora nuevamente. Es en favor de Barrio. Ya la movieron. Se equivocaron. Pero se repite el córner corto. 4 minutos 20 ya de este segundo tiempo. Continuamos cero a cero. La recepción. Ahora sí, ahora sí, Franco. Disparo. Casi el primero de Barrio Alegre, que es muy superior a Atlético. Cinco minutos de juego ya de este segundo tiempo. La recepción. Ahí está. A ver si puede desnivelar Barrio. Sigue, gran jugada. Está el primero. Está el primero. Muy bien la arquera. Coronel, excelente. Los reflejos de la arquera cuando era el primero. Por ahora continuamos cero a cero. Ramos. Hacia adentro. Es superior Barrio Alegre. Barrio Alegre, no ofensiva. Hacia adentro. Bien el bloqueo. Bien el bloqueo y ahora está el gol. Tiene que ser gol esa. Gran jugada sola en el área. Es increíble. No fue gol de milagro. Continuamos cero a cero. Atlético que sale de la presión de Barrio Alegre. Supera la mitad de la cancha. Excelente la libra de Barrio. Superior Barrio Alegre. Durante todo el partido, durante estos dos tiempos. Estamos sobre el final del segundo tiempo. Ya estamos sobre los siete minutos de juego. Segundo tiempo. Va a finalizar. Cero a cero. Final. Cero a cero.